¿Cómo están queridos amigos? Bienvenidos a Nuevas Voces en Agricultura. Jueves 17 de agosto. Vamos a estar conversando como es habitual en esta semana corta. Esta semana de la Asunción de la Virgen en nuestro Jueves de Historia con Alejandro San Francisco, académico de la Universidad San Sebastián y de la Universidad Católica, director de formación del Instituto de la República, por supuesto conversando de actualidad política, pero con perspectiva histórica, conversando de historia en estos días de agosto, en este año más particular en que hemos estado semana a semana, mes a mes, recordando lo que se vivía en Chile en 1973. También vamos a conversar de eso. Alejandro, bienvenido a Nuevas Voces. ¿Cómo estamos? Muchas gracias, Tomás. Muy contento en este 17 de agosto de 2023. Alejandro, tenemos un tema que cae casi de cajón, porque ayer el presidente Borch decide hacer lo que es su tercer ajuste de gabinete en lo que va del periodo presidencial, que lleva apenas un año y medio, es decir, son bastantes ajustes de gabinete en lo que va de gobierno. Se ha criticado que se trata de un cambio más bien sectorial, efectivamente hay cambios en bienes nacionales, en minería, es decir, en carteras más bien específicas. Quizás el cambio más comentado ha sido el del que emplaza en el Ministerio de Educación, un par de cambios en subsecretaría, pero evidentemente lo que busca el cambio de algún modo es descomprimir el ambiente político, la atención política generada por el caso convenio o por los distintos casos de corrupción que ha enfrentado el gobierno. Bueno, antes de entrar a comparar este cambio de gabinete con otros cambios de la historia y con otros procesos que podrían ser análogos, ¿cómo viste el cambio de gabinete que se vivió ayer? ¿Cuál te parece que es su objetivo y te parece que satisface o no el objetivo, digamos, que se busca con él? A mí me parece que el cambio de gabinete satisface plenamente lo que quería el gobierno, que era hacer un giro en la discusión, decir que hicimos un cambio de gabinete. Evidentemente nadie interpreta la modificación ministerial como algo profundo, de fondo, relevante para lo que vaya a suceder en China en los próximos meses, pero el sentido que tenía el gobierno no era ese, o sea, no era hacer una reforma sustancial en carteras que le parecieran relevantes, no era confesar una falta en materias de hacienda o en otras áreas donde se estuvieran negociando leyes importantes, de manera tal que yo creo que el cambio para los efectos que quería el presidente Boric, que era dar una señal rápida aprovechando la caída del ministro Giorgio Jackson, cumple su objetivo, que son objetivos limitados, aquí no hay una transformación relevante y no podemos esperar que se hable de un giro que se produjo en agosto de 2023 en el gobierno de Gabriel Boric, un antes y después del gabinete que acaba de modificarse. Alejandro, dado que estamos conversándose ya varias semanas, en este año especial, a los 50 años del 11 de septiembre del 73, hemos estado conversando del gobierno de la Unidad Popular, de lo que se vivía en estas fechas, en estos días, en estas semanas, en 1973, agosto fue también un mes de cambios de gabinete en su minuto, en 1963 para la Unidad Popular. Primero una pregunta quizás como conceptual, pero todos los gobiernos hacen cambios de gabinete en algún minuto, yo creo que no hay ningún gobierno que haya permanecido con el mismo gabinete de entrada, de hecho son muy pocos los ministros que duran todos los gabinetes, me acuerdo que Mañanich, creo que fue el primer ministro de Salud, por ejemplo, que en su minuto duró todo el gobierno, pero en general hay cambios de gabinete. Muchas veces se piensa que los cambios de gabinete efectivamente sirven para descomprimir el ambiente, para cambiar de tema, o que sirven por sí mismos para dar un giro en el rumbo político que tiene un gobierno. Y en general la crítica de que la oposición hace a los cambios de gabinete en gobiernos que son insuficientes, o es que no implican un cambio de rumbo político, por lo tanto son simplemente una silla musical, un cambio de rostro. Siempre se han utilizado los cambios de gabinete como una fórmula del presidente para darle a un nuevo aire al gobierno, incluso muchas veces presionado por la oposición. Uno siempre ve que los cambios de gabinete se empiezan a postregar media hora, porque en realidad hay un ministro que no queda claro si va a salir, o porque lo están probando, ya le pegó mucho la oposición, entonces lo bajamos. Hemos visto varias veces como sillas son retiradas del salón, mombaras, digamos, o ministros que son nombrados al interior y al minuto se cambian, el gobierno pasado. ¿Siempre se ha utilizado la fórmula del cambio de gabinete como una válvula política? A mí me parece que hay tres momentos que son diferentes. El primero es bajo el parlamentarismo, bajo el parlamentarismo los cambios de gabinete eran forzados por la mayoría parlamentaria, y eso significaba que entraban al gobierno figuras que, comillas, eran de la oposición, de la mayoría del Congreso. Ahora, esto era rotativo, porque después la oposición cambiaba, se cambiaban algunas personas y se modificaba, por ende, el gabinete. De manera tal que cada gabinete en el régimen parlamentario, entre Jorge Montes en 1891 y Arturo Alessandri en 1924, cada gobierno tuvo entre 13 y 15 gabinetes, y algunos incluso más. Entonces, ahí la fórmula era porque era no para descomprimir la crisis política, era porque se generaba una crisis política que forzaba el cambio. Después, yo te diría que hay cambios de gabinete que son forzados por las circunstancias. La muerte de un ministro, el traslado de un ministro al, qué sé yo, al, perdón, el paso de un parlamentario a un ministerio, o la acusación constitucional. Por ejemplo, ahora que estamos a los 50 años, el gobierno del presidente Allende hubo acusaciones constitucionales en 1973. Por ejemplo, la crisis del teniente, el paro de los trabajadores del teniente contra el gobierno, significó la acusación constitucional contra dos ministros de Estado, los ministros Sergio Guitart y Luis Figueroa, de Minería y Trabajo, respectivamente. Y eso llevó a que a comienzos de julio cambiaran varios ministerios, entre otros, estos dos que acabo de mencionar. Entonces, ahora, eso fue forzado por la oposición a través de la acusación constitucional. Y lo mismo ha ocurrido en otros gobiernos, como la presidenta, como las acusaciones contra, qué sé yo, Harald Beller o Jasna Proboste o alguna más. Entonces, ese sería el segundo elemento. Y el tercero, efectivamente, es porque el presidente de la república, convencido a título personal o forzado por las circunstancias, estima que necesita hacer un giro. Por ejemplo, el 2011 fue muy claro eso con las protestas estudiantiles, lo que fue la salida de Joaquín Lavín. Pero fíjate que el giro fue pasar a Joaquín Lavín a desarrollo social. No fue salir del gabinete y se pusieron, se produjeron otros cambios. Y lo mismo pasa en otras circunstancias. Es decir, el gobierno tiene la posibilidad de retomar la iniciativa política que ha perdido y por eso le lleva a hacer el gabinete. Yo no creo que en este caso el gobierno haya retomado la iniciativa política. Habría que verlo. Si tú te remontas para terminar a 40 años atrás, o sea, no a 50, el año 83, en esta fecha, el general Pinochet nombró a Sergio Nofre, Jarpa, como ministro del Interior. En esta fecha hace una semana, fue a comienzos de agosto. Y Jarpa tuvo la capacidad de retomar la iniciativa política del gobierno en ese minuto, porque la había perdido con la crisis económica. Y lo que hace Jarpa es tender puentes con la oposición, fomentar la apertura política, conversar con sectores democráticos de la alianza democrática, precisamente, e iniciar las negociaciones, lo que se llama la apertura política. Ahora, cuando se va a Jarpa, el año 85, algunos dicen, oye, Jarpa fracasó. Es que hay que evaluarlo, porque si tú miras, en esos dos años no solo hubo reinicio de la apertura política, sino que también hubo elecciones en las federaciones estudiantiles, elecciones en las organizaciones sociales y en otro tipo de cosas. Entonces, las cosas hay que mirarlas con más perspectiva histórica y me parece que, en ese sentido, ese gabinete también cumplió su su tarea. Alejandro, tengo una pregunta. Voy a dejar anotado literalmente al margen el tema de el caso de Sergio Nofre Jarpa, porque daba lo que ha sucedido esta semana, interesante, lo conversemos en el último en el último bloque, daba un ataque el presidente Boric a la figura de Sergio Nofre Jarpa. Vi ayer un un video de de Pepe Auda hablando en el libro, si no me equivoco. Y sí, aclaro, ya que el presidente ahorita está dedicado a pelearse con muertos, da un poco cuenta del desvío del gobierno, porque ha resucitado a Nofre Jarpa y además ha generado una polémica bastante innecesaria con la renovación nacional. Lo voy a dejar anotado porque conversemos después en el último bloque. Tengo una pregunta, Alejandro, que tiene que ver, retomando con el gobierno de la Unidad Popular, ¿no? Porque en agosto hay nuevos gabinetes, en el gobierno de la Unidad Popular hubieron varios gabinetes, también como una forma de dar señales políticas, también como una forma de incluir a los militares en el gobierno. Y te lo pregunto porque hay una cuestión similar con lo que ocurre hoy día, y es que el gobierno, como era el gobierno de la Unidad Popular en agosto del 73, son gobiernos que las elecciones han demostrado que son minorías políticas o sociales, ¿no? Además, el caso del presidente Borja es minoría en el parlamento, ha perdido dos elecciones seguidas, dos elecciones más muy inusuales, porque no es ni la municipal, ni ninguna normal, sino un plebiscito y una elección de consejeros constitucionales. Entonces, pareciera ser que los cambios de gabinete van a ser suficientes en la medida que la oposición esté más o menos satisfecha, de lo contrario, se ve bien difícil que el gobierno pueda hacer algo más. ¿Cómo fue el cambio de gabinete en agosto del 73 en el caso de la Unidad Popular? Claro, ya quedaba menos de un mes o un mes para el 11 de septiembre, eso no se sabía en ese minuto, pero evidentemente no fue suficiente, digamos, pero ¿qué buscaba ese cambio de gabinete? ¿Por qué incluir a militares? ¿Cuánto influyó la conversación con la democracia cristiana para que se produjera ese cambio de gabinete? Es decir, nuevamente volvemos a la presión de la oposición, ¿cómo se produce ese cambio? Mire, el 30 de julio hubo una reunión, dos reuniones entre Patricio Erwin y el presidente Allende, en la que participaron distintos ministros, dos ministros en la mañana, dos ministros distintos en la tarde. Y la sensación de Patricio Erwin es que fueron dos reuniones totalmente distintas, un Allende distendido, amable en la mañana, en la tarde distante, frío, con otra postura. Lo que hace la democracia cristiana, terminando las reuniones, es escribirle al presidente Salvador Allende una serie de ideas entre las que señala la necesidad de hacer un cambio de gabinete, por una parte, y que esa composición ministerial tuviera integración militar, que no solo fuera relevante a nivel ministerial, sino que a nivel de mandos medios. La respuesta del presidente Allende es muy notable a comienzos de agosto. No debe haber cambio de gabinete en primer lugar, porque hicimos uno hace menos de un mes. El 5 de julio me parece que fue ese cambio de gabinete. Dos, no es necesario que se integren militares porque esto lo tenemos que resolver entre civiles. Bueno, el 9 de agosto el presidente hace un cambio de gabinete, o sea, rechaza su primera premisa, y en segundo lugar integra no solo a militares, integra a los comandantes en jefe del ejército, Carlos Prats, de la Fuerza Aérea, César Ruiz Danjú, y de la Armada Montero, el almirante Montero, y al general director de Carabineros Sepúlveda. Entonces, si tú miras, en los dos elementos tiene una posición contradictoria el presidente Allende, que muestra un poco las situaciones que se encontraba el gobierno en ese minuto, sin capacidad de tomar decisiones consistentes en el tiempo y forzado por las circunstancias. Dos cosas. Una, no era la fórmula prevista por la ADC. La ADC esperaba una cuestión más o menos mitad y mitad, y que tuviera capacidad de decisión los militares. No lo quiso así. Mitad, mitad, mitad militares, mitad civiles. Así es. O sea, un paritario. En términos buenos. Y por otro lado, lo que quería el presidente Allende era una fórmula que era distinta, y le llamó Gabinete de Seguridad Nacional, y dijo que esta era la última oportunidad que tenía el país de derrotar a la sedición, al paro de los camioneros, y a otro tipo de cosas. Termino con una cosa que puede ser anecdótica, pero es una coincidencia que estemos conversando hoy. Hoy es 17 de agosto. El 17 de agosto de 1973, renunció el general César Ruiz de Anjou, que era el ministro de Transporte, y renunció porque no había sido capaz de resolver el tema de los camioneros. Pero evidentemente él tenía diferencias con el gobierno respecto de cómo había enfrentarse a ese tema. Y tú sabes que en la conversación de esa tarde, claro, con el presidente de la República, fue una conversación muy notable, que está narrada en distintos lados. Expresamente, el ministro y comandante de jefe de la Armada, dice que él está renunciando al cargo de ministro, no al de comandante de jefe. Y el presidente Allende dice, no, a las dos cosas. No, es que solo a una. No, a las dos. Y le exige la renuncia. Y dice, además, hemos dejado de ser amigos, porque ha perdido mi confianza. ¿Le dice eso al presidente Allende? A Allende le dice a... A Montero. No, 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 a César Ruiz de Anjou. Perdón, sí. A César Ruiz de Anjou. Y termina saliendo a las dos cosas. Y luego ir a imponerse Allende. Y esa noche, lo vamos a ver después, pero esa noche se reúne con Patricio Elwin y le hace ver, gané. Gané en el gallito con César Ruiz de Anjou. O sea, llegó muy jactancioso Allende de haber derrotado a César Ruiz de Anjou, que no había otra fórmula. Pero eso desata no solo la crisis del gabinete, sino que desata una crisis militar. Piensa tú que el ministro de defensa de ese gabinete, ministro de defensa, era Carlos Prats. La verdad es que Carlos Prats era un par en el gabinete con César Ruiz de Anjou y teóricamente era un superior. Pero la gente, incluso del ejército, estaba más con Ruiz de Anjou que con Prats. Entonces eso le genera un problema grande al propio gobierno. Estamos conversando en este jueves de historia, acá en Nuevas Voces de Agricultura, con Alejandro San Francisco, académico de la Universidad San Sebastián y de la Universidad Católica, director de formación del Instituto de Rés Públicas. Estamos analizando, por supuesto, desde la historia, el último cambio de gabinete que decidió ayer, día miércoles, 16 de agosto, el presidente Boric. Vamos a estar conversando, por supuesto, a la vuelta de la pausa de cómo han sido los cambios de gabinete también post-1990. Hay algunos más o menos emblemáticos, sin ir más lejos, el presidente Piñera, por ejemplo, hizo un cambio de gabinete importante después del 18 de octubre. Es decir, cuando se produce algún problema en general, vienen los cambios de gabinete. Y comentabas tú bien, Alejandro, cómo había salido en su minuto el ministro, por ejemplo, Sergio Vitar, el 73 producto de una acusación constitucional, lo de la amenaza a la acusación. No está teniendo lo que ocurre con Giorgio Jackson la semana pasada, que ayer pasó colado, pero Jackson sale el viernes en la noche y el cambio de gabinete se produce el miércoles. También era un intento, creo yo, por tratar de diluir la responsabilidad política en todo el caso de convenios, no solo en la figura de Jackson, sino también en otra figura. Vamos a ver una pausa comercial, y en pocos minutos estamos de vuelta con Alejandro San Francisco en este Jueves de Historia, acá en Nuevas Voces de Agricultura. Queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura, jueves 17 de agosto estamos conversando con Alejandro San Francisco, académico de la Universidad San Sebastián y de la Universidad Católica, director de formación del Instituto de Res Pública, conversando, mirando desde la historia lo que han sido los cambios de gabinete, a propósito del último cambio de gabinete del presidente Boric. Usted, por supuesto, puede hacernos llegar su opinión sobre qué le pareció el cambio de gabinete del presidente Boric. Puede hacerlo a través de nuestro Twitter, Nuevas Voces 921, Nuevas Voces 921, y puede hacerlo también a través de nuestro Instagram, Nuevas Voces Chile, también nos puede seguir en TikTok, también Nuevas Voces Chile, para que pueda estar conectado con las redes sociales de Nuevas Voces acá en Agricultura. Vamos a saludar a quienes hacen posible el programa y seguimos conversando con Alejandro San Francisco. Posgrados de la Universidad San Sebastián cuenta con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento, más de 14.000 egresados, han preferido sus magisteres, diplomados, postítulos y especialidades, conoce más en posgrados.uss.cl. Y aprovecha la preventa exclusiva para clientes BCI, Match y Líder BCI para los próximos partidos de La Roja de local, contra quién, contra Colombia y contra Perú. Puedes comprar tus entradas antes de que se agoten hasta hoy día, 17 de agosto en .ticket.com. Así que ya sabes, si eres cliente de BCI, de Match o de Líder BCI, tienes una preventa exclusiva que puedes aprovechar comprando tus entradas hasta hoy día mismo, 17 de agosto, en .ticket.com. Carlos Herrera, máster en aceros y más, administrada por la segunda generación familiar, te espera en sus sucursales con atención especializada para apoyar en todo lo que necesitas para la realización de tus proyectos. Más información en carlosherrera.cl. Y en Enel, buscamos cuidarte que tu servicio eléctrico sea continuo y de calidad. Por eso, si sabes de hurto de cables que ha generado un corte de electricidad en tu barro, puedes denunciarlo de manera anónima al 600-696-0000. Ayúdanos a evitar esta práctica ilegal y a mantenernos seguros con Enel. Alejandro, te planteaba el tema de los cambios de gabinete, si querés del 90 a la fecha, porque es interesante como hacer contrastes, ¿no? O ir al tema de fondo y plantearse, bueno, ¿por qué se producen los cambios de gabinete? Pero por otra parte, ¿por qué finalmente los presidentes terminan de algún modo abusando de los cambios de gabinete? O teniendo, o forzados a hacer muchos cambios de gabinete. Basta ver, por ejemplo, lo que ocurre en el caso, por ejemplo, del ministro del Interior, que es el jefe de gabinete, en teoría, que es la figura más cercana al presidente de la República, el ministro más importante, si se quiere. Y en el último gobierno, el presidente Peñera, hubo cuatro ministros del Interior, ¿no? Cuatro. Cuatro ministros del Interior, estuvo Andrés Chávez, que estuvo Víctor Pérez, estuvo Gonzalo Blumen, terminó Rodrigo Galgao, este es un gobierno que ya lleva dos ministros del Interior. Carolina Tobás estuvo Izquierasich, la base que duró muy poco, pero estuvo Izquierasich en la primera parte del gobierno, que fue fuente de muchos problemas para el gobierno, el ministerio del Interior de Izquierasich, y si uno mira hacia atrás, claro, en el gobierno militar hubieron varios ministros del Interior, un régimen que duró varios años también, pero, por ejemplo, en el gobierno del presidente del Interior no ocurrió lo mismo, es decir, hubo solo uno, que hay en el fondo de los cambios de gabinete, o que lleva un gobierno a tener que hacer tantos cambios en cosas tan delicadas, porque el ministro del Interior, casi necesariamente el cambio del ministro del Interior implica un cambio en el funcionamiento interno del gobierno, son distintas figuras, distintos rostros, no así el cambio del ministerio de minería, es una cuestión muy sectorial, que afectará a ese sistema, además ya el presidente dijo que iba a avanzar con la política nacional del litro, así que no había mayor cambio, no entendí yo muy bien la salida de la ministra de minería, probablemente sea más bien una cuestión de reequilibrios políticos, que lleva un gobierno a hacer cambios de gabinete, o cuál es el tema de fondo que uno puede identificar. A mí me parece que hay dos temas de fondo, el primero es la fortaleza o debilidad relativa del gabinete, o sea, cuando tú miras el ministerio del presidente Patricio Elwin, por partir con el primer gobierno de la democracia, era un gabinete extraordinario, o sea, de pura figura, tú en la moneda tenías a Enrique Krauss, Edgardo Benninger y Enrique Correa, y se mantuvieron todo el tiempo, y en Hacienda Alejandro Foxley, entonces era un equipo muy sólido, potente, consolidado, afiatado, y con un liderazgo extraordinario, que era el del presidente Patricio Elwin. Algo similar, con menos potencia que Elwin, por supuesto, pero se repite durante Eduardo Freire y Ruiz Tagles, y qué decir del presidente Ricardo Lagos, que él mismo como que copaba todo el sistema, pues se da un caso muy notable con Ricardo Lagos, es que él tiene un conocimiento muy universal, o sea, es una persona que sabe perfectamente de obras públicas, pero también de educación en muy buen nivel, y de temas constitucionales, era abogado, es decir, tiene una formación muy amplia, que le permite conformar un gabinete, donde hay dos personas con potencial presidencial, que son Soledad Alvear y Michelle Bachelet, entonces, es un gabinete que también tiene una gran fortaleza. Después la cosa empieza a cambiar por distintas razones, pero esa sería la primera cuestión. Si tú miras el gabinete del presidente Boric, es un gabinete de debilidad relativa, tiene figuras relevantes, pero mal ubicadas. Por ejemplo, yo creo que George Jackson era una persona perfectamente capaz de ser ministro, pero yo no lo habría puesto a negociar con el Congreso, es que así es lo mismo, pero no en interior, y así tú podrías haber dicho, pucha, armando distinto las piezas del equipo, podríamos haber armado una fórmula mejor. Esa es la primera idea. Y lo segundo, creo yo, Tomás, es cómo ordenas las piezas para un fin determinado. Tú nombrabas recién los ministros del interior del general Pinochet. Si tú miras el ministerio del interior de hace 45 años, pongámosle, cuando fue nombrado Sergio Fernández, ministro del interior, en 1978. Ese es el gabinete para la transición política. Y si tú miras, bueno, ahí se incorporan más civiles al gobierno. En Ancubillo, después Gonzalo Vial, en Educación, José Piñera, en distintas carteras, Miguel Cast, Alfonso Márquez de la Plata. Es decir, se incorpora una serie de personas en distintas áreas. Estaba Mónica Madariaga, que van a tener una relevancia en el proceso de institucionalización en la Constitución de 1980. Ya nombramos a Jarpa, el 83, en la tarea de la apertura política y el liderazgo de la crisis del 82-83. El 88 es Sergio Fernández, el ministro para el plebiscito. Y luego, inmediatamente, hay un cambio e ingresa Carlos Cáceres para el periodo de transición y la negociación con la oposición. O sea, tienen una función específica. A mí me parece que en alguna medida el nombramiento de Carolina Toad responde a los dos criterios. Por un lado, a la crisis y debilidad relativa de Izquierd y Asiche, y por otro lado, a la necesidad de incorporar con fuerza al socialismo democrático y a una persona que creo yo que es la que tiene de los liderazgos más potentes de su generación, como es Carolina Toad. Alejandro, te hago una pregunta. Dado que ya llegamos a Carolina Toad y al gobierno actual, la comentamos al comienzo un poco la dimensión del cambio de gabinete. Pero el gobierno enfrenta una situación que es bastante compleja porque no solo tiene minoría en ambas cámaras, en el Senado y en la Cámara de Diputados, no solo ha tenido dos derrotas seguidas en elecciones y bastante contundentes, ambas prácticamente con ellos el gobierno sacando el treinta y tantos por ciento de los votos. Las encuestas dicen básicamente lo mismo, que el gobierno tiene una aprobación del orden del treinta por ciento y que prácticamente dos tercios del país rechaza la gestión del gobierno. Las reformas claves del gobierno han sufrido bastante problemas. La tributaria ya fue rechazada una vez en la Cámara de Diputados. Hoy día se presenta una nueva reforma tributaria, pero que los chilenos también rechazan mayoritariamente. Lo mismo ocurre con la reforma de pensión en la que el gobierno ha insistido, sigue negociando. La reforma tributaria visa. Efectivamente. Entonces, es bien delicada la situación que vive el gobierno. Hace un cambio de gabinete justo después, o algunas semanas después, de que se desata más un caso de corrupción que tiene el gobierno bastante complicado, que además sigue desarrollándose. Nadie podría decir que el caso convenio se terminó y estos fueron los casos que conocimos todas las semanas. Hay un caso nuevo en distintas gobernaciones regionales, en distintos ministerios, en distintas seremías. Es decir, pareciera ser que el problema del gobierno es mucho más complejo que simplemente una cuestión de cambio de gabinete. Y además, como comentábamos, el cambio de gabinete fue bastante sectorial. Es decir, el comité político no se toca. Quien lleva la relación con el Congreso se mantiene ahí, que es Álvaro Elizalde. Que claro, comparado con lo que había hecho yo, no lo ha hecho tan mal, pero tampoco ha sacado adelante ninguna ley muy relevante. Es probable que la reforma no la gana no la gana tampoco. Entonces, ¿cómo se puede parar un gobierno al que le quedan dos años y medio de mandato con estas circunstancias políticas? ¿Se recupera el presidente Boric del caso convenio? ¿Se recupera el presidente Boric del 30%? ¿O muere con las botas puestas? Yo creo que estamos mirando el problema desde el ángulo equivocado. Yo creo que este tema no se está resolviendo a nivel de ministerio ni se está resolviendo en esos niveles. A mi juicio, la noticia más importante de la semana fue la invitación que hizo el presidente Boric al presidente Sebastián Piñera a viajar a Paraguay. Si tú miras debajo del agua y lo que se conversó en esa ocasión y el resultado es que hay que conversar, hay que negociar, hay que llegar a acuerdos. ¿Y quién puso los dos temas en que hay que llegar a acuerdos? Los puso el presidente Boric, que sobre el tema tributario y el tema de pensiones. Y luego de eso invitó a los líderes de Chile Vamos a la moneda a conversar al respecto. De manera tal que al menos yo creo que el presidente ha hecho una jugada inteligente y arriesgada porque puso contra la espada y la pared al expresidente de la república y a los líderes de Chile Vamos y ahora estamos en un nuevo escenario político y fíjate que para nada de eso fueron relevantes los ministros del gobierno. O sea, esta fue una jugada absolutamente presidencial que mostró liderazgo, que logró cambiar el escenario político. No sabemos cómo va a terminar. O sea, no sabemos si los partidos de Chile Vamos van a volver a su tendencia anterior a querer subir los impuestos, no sabemos si van a estar en una tendencia más bien a disminuir la grasa del Estado y preocuparse de que los recursos lleguen directamente a las personas y especialmente a los más pobres. No sabemos eso, pero lo que sí sabemos es que el presidente movió el escenario político y hoy día estamos en otra situación. Alejandro, efectivamente eso es interesante. Analicemos un minuto que tiene que ver con y que me parece como un fenómeno lo que hay que analizar en su conjunto y tiene que ver con la activación de los expresidentes de la República porque no solo el presidente Piñera más ha asumido en el último tiempo un intento de rol de liderazgo de Chile Vamos que es bastante particular dado que sin ser experto en análisis electoral yo tiendo a creer que la base electoral de Chile Vamos no le agrada tanto que el presidente Piñera asuma tantos liderazgos de hecho más bien preferirían que el presidente Piñera de algún modo sacara la página y se dedicara digamos a sus fundaciones o en fin vi una crítica incluso de un ex constituyente de la UDI de Eduardo Cretón que inmediatamente puso el presidente Piñera no tenía por qué estar aquí liderando Chile Vamos ni negociando con nadie que me parece que refleja la opinión de tantos otros dirigentes de centro derecha que no lo dicen por algún tipo de compromiso personal con el presidente respeto malentendido en fin pero no solo el presidente Piñera el que se activa y ama a hacer acuerdos y todo lo demás sino también la presidenta de Chile que no solo fue la convención constitucional a exponer al consejo constitucional sino que también ha tenido un par de entrevistas en que ha llamado a hacer un acuerdo en pensiones en que ha criticado las enmiendas de los consejeros republicanos y de Chile Vamos en la convención constitucional el presidente Lagos también ha estado participando del consejo constitucional donde expuso y además en estas entrevistas en televisión es decir empiezan a resurgir esta figura con goles distintos pero que es bien interesante el único que se ha mantenido un poco al margen es el presidente Frey que fue el presidente Frey tuvo la entrevista pero por ejemplo no quiso ir al consejo constitucional mandó una carta dijo yo voy a mandar por escrito mis comentarios es bien interesante a qué responde tiene que ver con el 11 de septiembre quizás y el rol que quieran tener mira en televisión hay programas sobre los que fueron elegidos los presidentes anteriores y yo creo que eso ayuda en segundo lugar en el proceso constituyente los expresidentes son consultados en tercer lugar yo creo que responde al presidente de la república el presidente de la república fue el que puso en primera línea a la presidenta bachelet en su discurso del primero de junio fue el que la llamó para que aprobara o reforzara la estrategia en favor de la reforma tributaria de pensiones fue el que invitó al presidente Sebastián Piñera a Paraguay yo no creo como algunos advierten aquí que aquí haya un relanzamiento de candidaturas yo separaría de este grupo al presidente Ricardo Lago a mí me parece yo he seguido al presidente Ricardo Lago es harto él escribe habitualmente en la tercera no te sabría decir si cada uno cada dos meses y son artículos de fondo son artículos profundos temas internacionales temas internacionales o temas nacionales pero no de la política cotidiana sino que más más de fondo y yo creo que en ese sentido el presidente Lago siempre está opinando pero desde una desde una altura que yo creo que vale la pena seguirlo no está diseñando listas de de candidatos ni está diseñando porcentajes de aumento de impuestos ni cosas por el estilo y en ese sentido yo creo que los presidentes todos tienen mucho que aportar si el punto es cuál es el lugar que eligen para aportar si es la pelea política cotidiana en que yo creo que los responsables son los partidos actuales y no los expresidentes o los grandes temas nacionales en que yo creo que los expresidentes no solo pueden sino que deben intervenir y dar algunas señales que puedan orientar eventualmente la discusión pública Alejandro antes de irnos a la pausa volvamos un segundo a la historia porque tenemos hartas cosas para el último capítulo pero hoy día vieron un artículo en el Mercurio en la A2 del Mercurio que podemos mostrar acá en pantalla ahí se está me está cayendo el papel ahí están en pantalla para los que quieran leer lo que se llama Allende Elwin el último encuentro que es un artículo una columna que publicaste tú en el Mercurio que se trata precisamente de algo que enunciaste en el primer en el primer bloque que tiene que ver con esa comida de esa reunión del viernes de 7 de agosto un día como hoy entre el presidente Allende y el presidente Elwin tú lo titulas su último encuentro me la leí en la mañana pero es bien interesante porque quizás es una conversación que refleja muy bien el ánimo del estado político de las cosas y declaro estas últimas tratativas o estos últimos intentos de darle una salida política o institucional a la crisis política a la crisis social que vivía el gobierno cuéntanos un poco cuál es la importancia de esta última reunión entre el presidente Allende el presidente digo presidente Elwin pero en ese minuto era el presidente de la democracia cristiana por supuesto no era presidente de la república todavía evidentemente cuál es la importancia de este encuentro es crucial yo utilizo el título del último encuentro para los que sean literatos sabrán que es un libro de Sandor Maray que es un libro extraordinario y yo lo uso para Allende Elwin porque fue la última vez que se vieron se despidieron en la madrugada del 18 la reunión estaba fijada para el 17 a las 21 horas Elwin llegó puntualmente el presidente Allende llegó un poco atrasado por la discusión con su ministro Ruiz Danjú y la verdad es que fue un encuentro clave básicamente porque se perdió una nueva oportunidad de resolución pacífica del conflicto político como se había perdido las elecciones de marzo y otras el cardenal Sirve Enrique preocupado como estaba de la violencia del odio político de la animadversión que veía convocó a ambas figuras a su casa a una reunión en que estuvo presente el propio cardenal y para ver qué se podía hacer o sea era con agenda abierta era para que se escucharan pero dijo bueno ojalá de aquí pueda salir algún tipo de acuerdo hablaron largamente varias horas y la verdad es que no se llegó a nada el presidente del partido demócrata cristiano Patricio Elwin le representó de inmediato al presidente Allende que él podía pasar de dos maneras a la historia como la persona que destruyó el régimen capitalista pero no supo levantar algo a cambio o bien como una persona que había sido capaz de crear instituciones legales y jurídicas para una nueva para una nueva sociedad y que y que eso no estaba resuelto en sus tres años de gobierno por otro lado le manifestó un problema muy grave que existía en Chile en esa actualidad le dijo presidente en este país nadie trabaja en este país hay que hacerlo andar efectivamente si tú miras en agosto Chile era un país paralizado paralizado por la oposición que había organizado un gran paro de los gremios pero al que contestaba el propio la propia CUT para apoyar al gobierno con paros también y por otro lado le plantea una cuestión crucial presidente usted tiene que tomar decisiones el gobernante tiene que elegir esa es su tarea usted no puede estar con el MIR por una parte y con la Marina por otro usted no puede estar por una parte con Altamirano y con nosotros o con el MIR y con nosotros con Altamirano y con la Marina no puede estar con Dios y con el Diablo en definitiva y por último lo acusa de estar arrastrando al país a una dictadura totalitaria en fin interesante porque Allende le dijo que mientras él estuviera no iba a haber una dictadura totalitaria en Chile a lo que a lo que el presidente del PDC Patricio Delwin parece que rió irónicamente o hizo un gesto en que le dijo usted no me cree Patricio le dijo Allende y y Elwin cuenta después que él pensó en ese minuto mejore la garantía o sea usted no es garantía suficiente para la solución de esto lo dramático fue que la reunión fue muy amable muy interesante pero terminó el presidente Allende poco menos que haciendo un brindis porque se podían reunir en la casa del cardenal un presidente mazón con un líder católico de oposición y esto solo se da en Chile pero no se tocó ningún tema de fondo entonces Patricio Delwin dice mire aquí lo que pasó fue que el presidente parece no entender la gravedad de la situación dos cosas finales una Joan Garcés cuenta esta reunión o sea suponemos que el presidente Allende le contó a Joan Garcés esta reunión Joan Garcés para los que no lo conocen era asesor y amigo del presidente Allende y escribió un libro extraordinario que se llama Allende y la experiencia chilena y el resultado de eso es que dice que Allende encontraba que estaba mejor predispuesto el cardenal que Patricio Delwin respecto de la de las soluciones que plantea el gobierno y lo último es que al día siguiente esto lo cuenta Elwin y el propio cardenal Silvio Enrique en su memoria al día siguiente en la mañana fue a ver Elwin a Silvio Enrique decepcionado porque dijo esta cuestión no sirvió para nada y Silvio Enrique le dijo mire tiene que tomarlo como estas reuniones sociales que se realizan y todo eso lo cual a ese nivel de crisis que había en el país la verdad es que no servía para nada entonces ese fue el último encuentro y dramáticamente pues lo podemos ver en otro momento la semana siguiente piensa tú que esto es 17 el 24 o sea una semana después Allende le está respondiendo una carta al Congreso Nacional a la Cámara de Diputados porque el 22 la Cámara de Diputados había hecho la declaración sobre el grave quebrantamiento del orden constitucional y legal de la República y el 23 el general Pinochet había reemplazado al general Prats en la comandancia del jefe del ejército o sea imagina todo lo que pasa después de este último encuentro solo una semana hagamos una última Voce Comercial estamos conversando con Alejandro San Francisco en este jueves de historia acá en Nuevas Voces de Agricultura y volvemos por supuesto con la recomendación del libro y con otros temas acá en Nuevas Voces de vuelta queridos amigos con su programa Nuevas Voces en Agricultura nos tomamos un segundo bloque largo con Alejandro San Francisco en este jueves de historia así que nos quedan unos últimos minutos de conversación muy breve Alejandro hubo una polémica una crítica un ataque que hace el presidente Boric a Sergio Nofre Harpa contestaron las distintas listas que van de candidatos a Renovación Nacional Renovación Nacional también contestó ¿por qué la crítica al presidente Boric igual en la importancia de Sergio Nofre Harpa muy breve solo para no para nuestro auditorio? La crítica es bastante inentendible yo supongo que es para Leonardo a sus filas pero Sergio Nofre Harpa no es una figura relevante en términos políticos actuales históricamente es una figura crucial es una de las personajes más importantes de la derecha chilena en la segunda mitad del siglo XX presidente del partido nacional fue el líder que reflotó a la derecha después de la crisis del partido conservador y liberal el año 69 con él la derecha volvió al 20% obtuvo el 21% en las elecciones del 73% logró presentar la candidatura de Jorge Alessandri el 70% el propio Harpa fue elegido senador por Santiago el año 73% el 83% fue llamado por el general Pinochet como ministro del interior para la apertura política y luego concurrió como líder del Frente Nacional del Trabajo a la formación de Renovación Nacional donde nuevamente fue presidente del partido y figura clave en la transición a la democracia y en la nueva democracia en Chile así lo reconoció por ejemplo el expresidente Patricio Elwin Harpa fue senador de la república en aquellos años y su última actividad política relevante fue a la cabeza de Chile Futuro en las elecciones parlamentarias de 1997 apoyando a distintos candidatos una figura clave crucial de la política chilena y de la derecha en los últimos 50 años Alejandro San Francisco nuestras tradicionales historias en pocos minutos hoy día traes una figura especial que además con un libro que tú mismo tuviste la suerte de escribir porque se cumplen tres años de la partida de Juan de Dios Vial ex rector de la Universidad Católica cuéntanos un poco de la figura de Juan de Dios Vial aquí está el libro Juan de Dios Vial Correa pasión por la universidad yo tuve la alegría de editarlo por invitación del propio rector Vial y del rector Ignacio Sánchez el rector Vial es una de las figuras intelectuales más importantes de Chile en el siglo XX médico de profesión nació en 1925 dedicó gran parte de su vida a la universidad fue un investigador un académico destacado y en 1985 ya hasta el 2000 fue rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile a mi juicio es una de las personas de las que tiene pensamiento universitario más maduro más consistente más inteligente y esto se puede apreciar desde los años 60 o sea mucho antes de asumir la rectoría de la universidad hay una carta famosa que él le envió a Rafael Echeverría presidente de la FEU del año 68 en medio de la reforma universitaria si tú la lees con atención hay un rescate de la universidad como institución muy muy profundo en los años siguientes hay conferencias de él sobre la historia de la universidad católica y el aporte que la universidad católica ha entregado a través de distintos movimientos sociales y políticos al país donde destaca por ejemplo lo que fue la falange nacional grupos como los Chicago Boys el MAPU el movimiento gremial de la universidad es decir desde distintas perspectivas como jóvenes nacen y desarrollan su vocación política o académica o económica y la desarrollan para el país él fue crítico por ejemplo hacia 1980 en un artículo de revista Realidad de que continuaron los senadores designados perdón los rectores designados y la intervención de la universidad que había tenido una explicación en su momento pero que no tenía por qué seguir porque la universidad tenía que recuperar su foco a mí me parece que en el tema del contenido esencial de la universidad que lo componen sus maestros y sus alumnos es decir como los ladrillos que edifican esta institución el pensamiento del rector Juan de Dios Vial es clave y en ese sentido cuando uno piensa en la institución en docencia en investigación en difusión de la cultura en servicio a la patria me parece que el rector Vial es una figura crucial debo decir además que en esto yo no soy muy objetivo porque si bien yo tuve un papá extraordinario que es José San Francisco para mí el rector Juan de Dios Vial Correa fue como un padre fue un maestro mío en términos universitarios y junto con recordarlo a él quiero recordar también a la señora Raquel Aristía que el 14 de agosto se cumplió un aniversario de su fallecimiento Alejandro tenemos literalmente 20 segundos para la recomendación del libro porque estamos absolutamente abusando del tiempo de nuestro programa entonces lo haré muy rápido el gobierno de Allende y la guerra fría interamericana de Tania Harmer que estudia los mil días de la unidad popular pero desde una perspectiva de la guerra fría global y particularmente con la influencia de Cuba en Chile y la crisis que existieron en aquellos años Alejandro San Francisco gracias por acompañarnos en este jueves de historia gracias a ustedes queridos amigos por acompañarnos los invito a que se queden en el 92.1 FM ya viene Deportes en Agricultura nosotros nos reencontramos mañana viernes para terminar la semana acá en Nuevas Voces chau chau